Miren, les cuento que esta es mi planta de durazno y antes estaba llena de flores. Yo ya antes se la había mostrado, pero resulta que las flores se caen y se van formando los duraznitos. Miren, miren los duraznos acá, vean. Ahí hay duraznos, hay artísimos. Miren, todos esos que están por abrir, todos esos que ya se les caen las hojas de las flores, miren, todos esos que ven ahí son duraznos. Esta es la planta de duraznos, miren, miren cómo está allá. Miren, los duraznos ya se van cayendo las flores y miren, se convierten en duraznos. Miren eso, parece que van a salir bastantes duraznos, vamos a ver. Y es una planta, miren, pequeñita, es pequeña. Vean lo bonita que está, miren. Miren los duraznos, si los ven, mírenlos ahí. Muy bonitos, vean. Miren los duraznos, muy bonitos. Esa es mi planta. Miren los duraznos. Miren los duraznos. Miren los duraznos. Miren los duraznos. Miren los duraznos.